En marco cero lo que vale es flotar, volar en la plaza, no importa si es patineta o patines, cuatro u ocho ruedas. Jóvenes brasileños hay que rodar en las baldosas y demostrar que sortear conos es como cuando no hay más serpentea entre zagueros y anón. Piernas ligeras, temeridad en la ronda, en tiempos añejos les llamaban coleadas, acá le ponen velocidad y ruedas y las rodillas rasparas. Alargan y cruzan las piernas, a la izquierda va a la derecha, equilibrio aunque encojan el tronco, con esa habilidad un balón y por qué no juegan en el Pernambuco. Viento e impulso y hacer como que despegan un par de patines, marco cero, golosinas para el alma que flota. ¡Gracias! ¡Gracias!